En Andalucía, Soraya Sáez de Santa María cuenta a priori con más apoyos que María Dolores de Cospedal para suceder a Mariano Rajoy. La pugna por la presidencia nacional del PP entre la exvicepresidenta del Gobierno y la secretaria general del PP provocará que no haya un voto unánime entre los militantes andaluces. El presidente Moreno Bonilla y el expresidente Javier Arenas apoyan a Sáez de Santa María frente a otros dirigentes como el exministro Zoido que se alinean con Cospedal. Habrá un duelo casi a cara de perro con seis candidatos pero fundamentalmente con dos favoritas que se sitúan en las antípodas y casi incompatibles entre sí. Un enfrentamiento que añade mucha inquietud interna al PP que se sumió ayer en el desconcierto inicial tras la negativa de Núñez Feijó. El presidente gallego dio un paso atrás y no se erigió como el candidato de consenso que podía evitar una batalla interna que en cualquier caso proyecta casi sin querer pero proyecta en definitiva una imagen de salud democrática, debate y modernidad que nunca ha logrado transmitir el Partido Popular. Y lo dicho, en Andalucía parece claro que no habrá unanimidad pero sí mayoría de apoyos a Sáez de Santa María frente a Cospedal que ya midieron fuerzas en el pasado en la designación de Juan Manuel Moreno y en el Congreso del PP de Sevilla perdiendo en ambas ocasiones la secretaria general. Eso sí, Cospedal recabará no pocos apoyos de destacados dirigentes de Sevilla, Almería, Huelva y Jaén fundamentalmente. Ese titular de portada en un día en el que el presidente del gobierno ha descartado reformar el sistema de financiación autonómica esta legislatura. Enseguida se lo preguntamos precisamente por este anuncio desalentador para Andalucía al nuevo consejero de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía. Con Antonio Ramírez de Arellano, totalmente con todos ustedes y por Andalucía, les hablamos esta noche y siempre con el más bello e inteligente castellano del mundo. Ya lo dijo Machado, el acento andaluz.